¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO! Bueno, el día de hoy es lo que traigo, Keybrons, el día de hoy. Volvemos con PvP y tenemos un Pokémon que realmente ha dado un salto brutal en la clasificación de la Liga Super de lo que viene a ir siendo Go Battle League. Estamos hablando de Lantur con su nuevo ataque, con Surf. Atención, vamos a ver los combates y veremos cómo realmente ha cambiado, ¿vale? Aquí tenemos, nos sacan una Zumbarill, tenemos a Lantur con ese Surf, que ya os digo que carga mucho más rápido que los ataques que tenía anteriormente, con el ataque básico le estamos haciendo daño, ¿vale? Estamos tirando ahí como podemos, vamos contando, porque realmente no hay nada que nos haga muchísimo daño de Azumbarill, ¿vale? Nosotros no le tiramos del tirón para que no nos haga un cambiazo y esperamos, ¿vale?, a tirárselo pues cuando tengamos decidido, ¿vale? Si tú lo tiras justo cuando lo vas a tener y el rival es de los que cuenta, puede ser que te haga un cambiazo y que le tires a lo mejor un ataque de tipo rayo pues a un tierra, ¿vale? Y no le hagas absolutamente nada. Aquí realmente nos ha tirado un ataque que hemos podido comernos perfectamente, nos vamos a comer la segunda cara Antoña, no hay problema y lo vamos a hacer a básicos. Es una gestión brutal, ¿vale? El tener energía, haber matado a su rival y no haber gastado, pues prácticamente, ¿vale?, pues escudos. Ni nosotros, aunque él no haya gastado, nosotros tampoco. Así que genial. Le tiramos dos ataques, un surf y un rayo. Ninguno de los dos hubiera sido súper eficaz. No sé por qué ha parado uno realmente, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y ahora sí que sí le sacamos a nuestro ataque, o sea, a nuestro Pokémon, que puede comértelo todo porque Trevenant se puede comer tanto la planta feroz, que no le va a hacer daño, como el terremoto, que tampoco le va a hacer daño. Y vamos a cargar a esta bola sombra y le vamos a tirar esa bola sombra, que nosotros sí que sí le vamos a hacer mucho daño, si es que no para. Incluso lo vamos a matar, ¿vale? No para, adiós muy buenas, y le queda, atención, un Talon Frame con un escudo. Nosotros tenemos dos escudos. Está ganado. Lo único que tenemos que hacer es cargar dos avalanchas, tirar una, lo va a parar, la segunda, adiós, ¿vale? Podemos escudar, incluso no podíamos no escudar, ¿vale? Da igual, no nos hubiera matado. Está bien, Keybrons, está bien, ¿vale? Dos avalanchas, lo he dicho, le tiras una, la para, o no, porque se da por vencido ya, no lo sé lo que va a hacer, a ver, la para, ¿vale? No se da por vencido, y le tiramos el segundo. Realmente él ha tirado en esta ocasión antes, ha sido Xi'an Pi, y lo ha ganado el pajarito, pajarito Pío. Pues bueno, Keybrons, pero ahora viene la avalancha y con ella, ¡paa! ¡La victoria! Maravillosa, ¿vale? En esta ocasión no hemos visto mucho el surf, ¿vale? No nos habíamos visto mucho el surf, pero ahí está Keybrons. Atención, segundo combate. Aquí sí que nos sacan otro Azumarill, dices, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ha vuelto al meta Azumarill, ¿qué está pasando? A ver, explícamelo, explícamelo, Keybron. Pues no lo sé, Keybrons, pero bueno, da igual, ya hemos visto que tire lo que me tire. Si me tira Hidro... Si me tira Rayo Hielo no me va a hacer daño. Si me tira Hidrobomba no me va a hacer daño. Y si me tira Carantoña me va a hacer daño, pero no me va a matar porque es neutro, ¿vale? Lo demás es no muy eficaz. Vale, nos hace un cambio. Ahora voy a ver a qué me ha cambiado porque no me he dado cuenta. Y nos saca Altaria. Teniendo ataques de tipo eléctrico, una Altaria, ¿qué queréis que os diga, vale? Yo justo le hago el cambiazo para recibir el ataque aéreo con mi acero, ¿vale? Keybrons. Con mi acero tierra, así que perfecto. Y aquí vamos a cargar hasta el infinito. Y cuando ya hayamos cargado hasta el infinito, le vamos a tirar la avalancha, Keybrons. Así que nos dejamos comer lo que nos tire. No pasa nada. Perfecto. Ahí está, ataque aéreo. Vamos a cargar un básico más y tiramos la avalancha. Si él para, volvemos a cargar y luego le tiramos la avalancha, ¿vale? No lo tiremos del tirón. ¿Por qué? Porque es absurdo, ¿vale? Podemos cargar sin que nos mate, así que perfecto. Ahora sí que sí, nos va a sacar el Azumarill de antes. Tenemos energía suficiente para dar un básico y tirarle el terremoto, que le va a hacer mucho más daño. El para, que a mí me sorprende porque teniendo un Pokémon débil, este Pokémon es débil al Lantur. O sea, no sé para qué lo intentas defender, ¿vale? Pero bueno, lo intenta defender. Nos tira el rayo hielo y yo le dejo morir perfectamente. Le saco el Lantur, le tiro un básiquito y le tiro el rayo, ¿vale? Que ya lo va a liquidar y para. Entonces puedo tirar otro rayo a la que tire un básiquito. Ahí está, le tiramos el siguiente rayo. No sé si lo va a liquidar o lo va a dejar en rojo casi muerto. Vamos a ver, a ver. En rojo casi muerto, ¿vale? Estaba diciéndolo de liquidar muy rápido. Lo podríamos hacer a básicos. Yo creo que aquí podemos parar, pero también podríamos no parar y jugarnos con el Trevenan y dos escudos. Yo creo que a Trevenan y dos escudos no hay Pokémon que le gane. ¿Vale? No hay Pokémon que le gane. Pero bueno, ahí está. Nos saca directamente el Registil. Nosotros podemos tirarle un Surf, cambiar y una bola sombra. ¿Vale? Y ya está. Y adiós muy buenas. Es lo que voy a hacer. Seguramente ahí está, ¿vale? El cambiazo. Y vamos directamente a... Podemos comernos, ¿vale? Electrocañón. Podemos comernos la onda certera. Nos podemos comer lo que sea que no nos va a matar ni de broma, ¿vale? Así que ahí estamos. Encima nos tira la onda certera. Que no nos baja el ataque. Así que perfecto. Cargamos lo suficiente como para que lo matamos ya. Y ya está. ¿Vale? Porque así nos olvidamos de esta partida. Y ¡Victoria! Otra nueva victoria. ¡Pum! Maravillosa que nos llevamos. Vale. En esta ocasión nos entran con un Nido Queen. Aquí... Aquí es... Es como raro, ¿no? Es raro. Porque no le hacemos daño a básicos, pero el Surf sí que le va a hacer daño. Él carga primero. Nos lo podemos comer. Porque será un colmillo. Nos baja la defensa. Y ahí ya el siguiente colmillo ya... Cuidado, ¿vale? Porque ya nos hará bastante más daño. Pero bueno, nosotros a Surf le podemos hacer bastante más daño. Si él no para, ¿vale? Le tumbamos prácticamente. Ahí está. Además es oscuro. Y hacemos un cambio directamente a Trevenant para... Está estudiado que Ibrons de que al cambiarlo le iba a matar, ¿vale? Y no me iba a poder tirar el colmillo. De todas maneras, si me tiro el colmillo me lo como y tampoco estamos tan mal, ¿vale? Aquí sí que sí. Le podemos... Él tira un bomba germen. Yo me lo como. ¿Por qué? Ibrons porque sé que es un bomba germen, ¿vale? Porque no ha llegado a los básicos de la bola sombra. No ha llegado a 7. Ha hecho 5. Y ahora sí que sí. Nosotros le baiteamos también. Y ahora le tiramos la bola sombra. Así él lo para. Adiós, ¿vale? Este baiteo ha sido genial. Él ha ido de listo. Nosotros también, ¿vale? Y ahí está. Decide parar. No pasa nada. Y aquí tengo que entrar con la chancla, ¿vale? No me queda otra que entrar con la chancla, tirarle una avalancha. Como no tiene escudos, pues ya está. Y yo tengo que parar por si ahora sí que sí es bola sombra. ¿Vale? Si es una bola sombra me va a hacer bastante daño. Ahí está. Paramos. Acertamos. Perfecto. Y ahora sí que sí. Cargamos un poquito más para no tirarle una avalancha al que no toca. Y nos hace un cambiazo. Y esto saca un Swamp. Pero en lugar de cambiar un poco más, si se lo hubiera tirado del tirón en esta ocasión, pues, bueno, hubiera ido mejor. De todas maneras, ya os digo que podemos cambiar, ¿vale? O sea, cargar avalancha. Cambiar. Hacerle lo mismo que nos ha hecho y decirle, toma, ahora me tiras el hidrocañón tú a mi agua. Ahí está, ¿vale? Lo hacemos perfecto, Skibrons. Y ahora sí que sí. Vamos a ir a cargar un surf. Si es que podemos, se lo tiramos. Ahí sí ha ganado Swamper, ¿vale? Y nos va a matar. Bueno, si nos tira agua, no sigue si nos mata, ¿eh? No nos mata, ¿vale? Por eso os digo y le tiramos este surf que nos viene de fábula. Ahí va a estar. Se lo lanzamos. Y ahora sí que sí. Con una avalancha lo podemos ganar. Un básico. Hay que contar. Dos, tres. Y tirárselo, ¿vale? Antes de que llegue al cuarto para que no me tire ese hidrocañón y nos reviente. Perfecto. Ya sabéis que el hidrocañón son cinco básicos. El primero, cuatro, el segundo, cinco, cuatro, cinco, cuatro, ¿vale? Si no lo sabéis, pues bueno, hay que ir estudiando un poco eso de contar básicos porque nos viene de fábula para ganar partidas como esta, por ejemplo, que hubiera sido un poco más difícil si no hubiéramos cargado esa energía extra, ¿vale? Porque a lo mejor el Trevenant te llega a una bola sombra, te mata el Stamfish y adiós. Vale, aquí estamos en una tesitura que digo, uy, un Haunter contra un Lanturn. Bueno, ¿qué hago, no? Le vamos a tirar surf y a ver qué hace, ¿vale? Él puede tirarnos un poquito de todo. O sea, tiene bastantes ataques, ¿vale? Tiene el puño sombra, tiene el bola sombra, incluso tendría bomba lodo. Bueno, yo decido no cargar pensándome que me va a maitear y es un puño sombra. Acierto, ¿vale? Acierto. Esto es arriesgado, hay que decir que es arriesgado. Nos tira otro, que es otro puño sombra, pero yo creo que no me va a matar, así que me lo vuelvo a comer y ahora sí que sí le tiro el surf, ¿vale? Yo no he gastado escudos. Gracias a que tengo el surf que cargamos rápido, lo hemos liquidado, gastando incluso un escudo. Esto es una maravilla. Incluso nos va a dar a tirarle un rayo antes de que nos mate este azumaril, que va a tener que parar y quedarse sin escudos o dejarse su azumaril prácticamente liquidado. Decide no escudar, se come este rayo. Bueno, ahora ya sí que entramos con nuestro Trevenan. Hay que parar por si es un rayo hielo que nos hace bastante daño, ¿vale? No nos mata, pero nos hace bastante daño. No paro, soy así de listo, ¿vale? Gebrons, y directamente pues, bueno, os lo estoy diciendo, ¿vale? Y no paro. Pero bueno, a lo mejor me viene bien porque a ver qué tiene de últimas, ¿vale? Hemos, sé que no me mata, así que ojalá hubiera parado, ¿vale? Gebrons, os dais cuenta. Si yo hubiera parado, pues hubiéramos salido más victoriosos de esta partida de lo que vamos a salir, que realmente vamos a salir victoriosos igual, pero si hubiera parado ya con Trevenan me hubiera hecho a este, a básicos directamente, ¿vale? Parándole los puños hielo y demás. Ahora lo que tengo que hacer es no parar, hacerle todo el daño que sea, menos mal que ha sido puño incremento y no puño hielo, pues ahí va un par de básicos más, y ahora lo que tengo que hacer es cargar dos avalanchas y tirárselas y parar todo lo que me traiga, ¿vale? Ya está. Pero he arriesgado un poco por dejarle entrar el ataque al Trevenan, ¿vale? Cuando, yo os recomiendo que lo paréis porque teniendo dos Pokémon casi al máximo, tenéis más opción de ganar al final, si tenéis los dos opciones, aunque solo tengas un escudo luego, pero tenéis la opción de, a ver, con qué gano al último Pokémon que le queda, ¿sabes? No jugártela todo en Stamphys, que realmente, si en lugar de este Pokémon es otro, ¿vale? Es un Scrafty, pues hubiéramos palmado directamente, ¿vale? En cambio, con la energía de Trevenan y tal, pues haber retirado todo el rato ataques de tipo planta, hubiera ido bastante mejor. Pero bueno, ya os digo, hemos ganado, me la jugué un poquito, seguimos ganando y Lanturn con Surf se transforma en un pedazo de Pokémon para la Liga Super. Decidme en los comentarios, tengo un 100, si queréis que me enochete al máximo y que lo probemos en Ultra. No llega ni a 2.400 puntos de combate, pero lo hago si vosotros me lo pedís. Like, comentad lo que os acabo de decir, suscripción y campanita siempre, y mucha, pero que mucha suerte que iros en lo que viene a ir siendo vuestros combates. ¡Vamos!